¡Bienvenidos a la última emisión anual de Habana, Noticiario y es jueves 31 de diciembre del año 2020. Soy Humberto Camejo y comienzo informándoles que hoy sesionó el Consejo de Defensa de la Capital. Con más detalles nuestro periodista Richard Ruiz. Adelante. Con una felicitación a todos los habaneros y en general a los cubanos por el advenimiento del nuevo año y el aniversario 62 del triunfo de la revolución, sesionó el último Consejo de Defensa Provincial de 2020, donde se analizaron con detenimiento los sistemas de abastecimiento, distribución de alimentos y seguridad ciudadana en la capital, elementos clave en estos días festivos. Así, se constató la apertura para mañana de más de 170 unidades de tiendas de la cadena Cimex y de otros establecimientos de TRD, en los cuales se ofertarán productos básicos y otros de gran demanda por estos días de cierre de año. Asimismo, se resaltó el cumplimiento del plan previsto en lo que aprovisión de alimentos e insumos agrícolas a mercados respecta por parte de la provincia de Mayabeque y Acopio, aunque otros territorios como Artemisa y la propia Habana no alcanzaron la norma establecida para los últimos 11 días. La canasta básica normada ya está puesta a disposición de la población en el 100% de las unidades, según se verificó en la reunión. En tanto, ya se ultiman los análisis del listado de los precios descentralizados de la gastronomía, que entrarán en vigor en los días siguientes, con énfasis en la eliminación de subsidios y el llamado al esfuerzo productivo y a la eficiencia como garantías de mayores ingresos. Por otro lado, se llamó a reforzar las medidas de protección, con vistas a seguir mejorando la situación epidemiológica asociada a la COVID-19. De momento, se contabilizan tres eventos en la ciudad, 294 controles de foco con un balance hacia la apertura y no el cierre, y una tendencia al aumento de casos importados. Las autoridades llamaron a priorizar la atención al personal y los pacientes vinculados a las terapias intensivas e intermedias. La seguridad de la población fue un punto de especial interés para el Consejo. Por tanto, la vigilancia, el recorrido, la permanente llamada a los sistemas para mantenerlo activado y que la gente actúe con responsabilidad es lo que corresponde ahora. Porque además tenemos que acompañar la tarea de ordenamiento. Nosotros tenemos que estar atentos para que cualquier problema que se dé, porque es muy grande todo el proceso del cambio y la transformación al nuevo ordenamiento. Bueno, cómo resolver ese problema, cómo actuar con rapidez y que eso no tenga un impacto negativo en la población. Y además que los enemigos de la revolución no se puedan aprovechar ni un instante de un hecho para cumplir su objetivo, para difamar o para hacer de algo su gran acontecimiento. Cierra así un 2020 de desafíos, aunque el próximo año tendrá otros tantos que seguirán exigiendo compromiso y disciplina de los cubanos. El camarógrafo Michael Aulet y Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario. Saludos. Un año complejo, inolvidable este 2020 para la humanidad y para la Habana que intentamos repasar en unos minutos. En esta emisión le invitamos a conocer historias que nos dan fe del sentido de nación. Cuba de todos han reclamado algunos en estos días, pero no sería justo acreditarse su posesión. ...entusiasmo y con las ganas de seguir haciendo, por la Habana y su gente. Llegaría el mes de marzo y con él un nuevo desafío para el mundo. La aparición de una enfermedad convertida en pandemia que nos obligaría a adoptar un grupo de medidas de protección. El papel del ejército de batas blancas se acrecentaría ante el nuevo escenario, unido a ello la voluntad política de los dirigentes por preservar lo más valioso, la vida. El 23 de marzo, el sitio web de la presidencia anunciaba la activación de los consejos de defensa provinciales, como suele suceder ante situaciones excepcionales. Y es que una nueva enfermedad hasta ahora desconocida demandaba del trabajo unido para combatirla. Fue entonces que bajo el liderazgo de Luis Antonio Torres Siríbar, primer secretario del partido en La Habana, ahora en su condición de presidente del máximo órgano de defensa y del gobernador de la ciudad, Reinaldo García Zapata, como vicepresidente del mismo, se reunirían constantemente para trazar el camino y los protocolos de enfrentamiento al SARS-CoV-2. La COVID-19 sería el tema central en cada sesión del Consejo de Defensa en la provincia. Tópicos como la estrategia para hacerle frente a la nueva enfermedad, sus estadísticas, las enseñanzas que dejaba, los protocolos necesarios para combatirla en las distintas etapas transitadas, su tratamiento, los hospitales COVID en los que se llegó a ingresar 4.322 personas, lamentándose el fallecimiento de 73, los 46 centros de aislamiento habilitados en los que se atendieron a 73.955 individuos, con todo el personal necesario para su correcto funcionamiento, el número de muestras diarias para detectar casos confirmados y muchos temas más centran los análisis. Son jornadas donde no hay cabida para la improvisación y el incumplimiento de lo establecido, donde se chequea y se aplican medidas, incluso severas ante la ocurrencia de violaciones en lo instituido. Es allí donde se evalúa el curso de la epidemia y su impacto en la familia, la comunidad y las instituciones, cual termómetro para mantener en la temperatura adecuada el bienestar del pueblo. Se presenta además un informe epidemiológico detallado para ver el comportamiento de la situación, los retrocesos y avances que se evidencian en periodos comparables para reforzar la labor que se realiza. La Habana vivía un año atípico. Un enemigo silencioso se apoderaba de la alegría de sus habitantes. Ello cambió los modos de hacer y fue ahí donde el personal de la salud, los centros e instituciones tuvieron que encarar una situación epidemiológica sin precedentes. Este ha sido un año muy complejo para la capital. Desde el 11 de marzo comenzamos a enfrentar la COVID-19 con un número incrementado de casos. Se fueron trabajando tanto los controles de focos como los eventos que ocurrieron a partir de esos controles de focos. Tuvimos que crecernos para la atención a los pacientes, o sea, a los enfermos, pero también a los contactos, tanto los contactos de sospechosos como a los contactos de confirmados y a los contactos de los contactos, los cuales logramos tener en centros de aislamiento con todo un aseguramiento. Horas sin descansos, estudios necesarios e investigaciones profundas pasaron a formar parte de la cotidianidad de esos hombres y mujeres para contrarrestar los efectos negativos del nuevo coronavirus. Desde la Dirección Provincial de Higiene, con la incorporación, por supuesto, del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, nos fuimos organizando y nos desplegamos hacia los 15 municipios de la ciudad con epidemiólogos, personal de la asistencia médica y a su vez los consejos de defensa municipal, que también jugaron su papel desde los centros de aislamiento y también en la búsqueda y en la investigación epidemiológica de cada contacto, de cada sospechoso y de cada contacto de contacto. En los 30 hospitales de subordinación provincial, los 82 policlínicos, los 2.045 consultorios del médico y la enfermera de la familia, los cuatro centros municipales de higiene y epidemiología y sus 11 unidades municipales. No se ha detenido el trabajo para combatir la COVID-19. Hoy el riesgo está incrementado en la ciudad desde el día 15 de noviembre, por supuesto con la incorporación de viajeros del exterior y que han complejizado la situación epidemiológica por el número de casos confirmados que vamos teniendo. Por supuesto, la atención primaria de salud jugando su papel predominante, acompañado de los equipos de higiene y epidemiología y, por supuesto, con la conducción y el asesoramiento de los consejos de defensa municipales y el consejo de defensa provincial para poder hacer cumplir todos los protocolos que están establecidos para el control del viajero. La enseñanza que nos ha dejado es, por supuesto, trabajar este tema con mucha minuciosidad, con exactitud y sobre todo con la honestidad. Palabras que también el comandante en jefe siempre transmitió en el caso de los eventos epidemiológicos, pero sobre todo ha engrandecido el papel de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal de salud que nos hemos tenido que crecer para poder enfrentar esta situación. En la provincia aumentó a 10 el número de laboratorios de biología molecular para el procesamiento de PCRs en tiempo real. Todo ello ha hecho que el personal de salud en gesto solidario y humanista no detenga sus pasos en estas y otras tierras que demandan el concurso de sus modestos esfuerzos para ganar esta batalla ante la epidemia. La defensa en estos últimos meses de la salud y la vida, no solo de nuestro pueblo, sino de más de 40 países a donde nuestros médicos han llegado con el corazón descubierto y las unanos para dar han sido muestra de la grandeza de la obra construida. El actual escenario exigió la habilitación de 46 centros de aislamientos para recibir a viajeros procedentes de otros países y sus contactos en aras de prevenir la enfermedad. Allí aparecerían historias de vidas de pacientes y médicos con una alta dosis de humanismo y gratitud. El centro de aislamiento Fermín Valdés Domínguez, ubicado en El Cotorro, fue uno de los más de 40 habilitados en La Habana para recibir a 229 viajeros que arribaron al país luego de confirmarse la presencia del nuevo coronavirus. Tras 14 días de aislamiento y al ser negativos al PCR, al marchar a sus casas dejaron muestras de afectos traducidas en gratitud por la atención recibida. Al llegar aquí realmente recibimos el apoyo de todo el personal de la salud, de los médicos, de los enfermeros, de todo el mundo y eso nos hizo sentir bastante bien en medio de toda la situación tan difícil que pasamos. Yo siento una gran bendición de poder regresar sano y salvo a mi casa. Agradezco a doctores, enfermeras, cocineros y demás personal que nos atendieron. Gracias por cuidar de nosotros. Les dedico estas palabras que ustedes cumplieron bien. Y yo viví un confinamiento en España que verdaderamente nosotros los cubanos no podemos permitir llegar a esa etapa, primero. Y segundo, el mensaje es que realmente esto se combate cumpliendo todas las medidas y normas que el país está dictando y sobre todo el aislamiento. Eso de quédate en casa no es un eslogan. Es una gran realidad. Disímiles son las historias que calan y cambian modos de actuación. Un joven de apenas 26 años, alejado de la comodidad del hogar en su natal Guantánamo, asumió el reto de estar allí, donde fue más útil. Como médico, como paciente, como humano es algo diferente. Y bueno, la enseñanza, ya digo, más que experiencia, uno tiene que aprender también a ser humano. No solo médico, ser humano también. Y bueno, soltar a los demás médicos que no se sientan desanimados, porque realmente, como todos, somos seres humanos y podemos tener miedo. Pero nuestro deber es tratar de ayudar, es tratar de cumplir con la tarea médica y con la tarea humana. Cumpliendo la máxima martiana que honrar honra, fueron reconocidas personas e instituciones por el aporte en la lucha frente al nuevo coronavirus. Asimismo, jóvenes que eligieron la medicina como profesión y estuvieron en la primera línea, efectuaron su graduación bajo el lema Batalla por la Salud y la Vida. Reconocer a quienes durante este año han sido pilar y soporte para la protección y defensa de la salud del pueblo engrandece y honra. En estos más de nueve meses de arduo trabajo, las máximas autoridades de la provincia han ido otorgando a personas e instituciones hospitalarias el sello conmemorativo Aniversario 500 y la Giraldilla de La Habana por méritos extraordinarios en su excepcional contribución al desarrollo y fortalecimiento de la ciudad. En tanto, la UJC instituyó la condición Jóvenes por la Vida y el sello Valientes por la Vida. Asimismo, y cumpliendo con los protocolos establecidos, efectuó la graduación de 214 nuevos doctores egresados de la Facultad Manuel Fajardo de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, quienes tienen el reto de continuar ratificando que Cuba es salud. Llamo a todos los cubanos a que sigamos amándonos, amando al prójimo y ayudándonos a que esta pandemia no se espalda más. ¿Quién dijo que todo se ha perdido? Fundo 2020, que se despide con el llamado a la disciplina, la conciencia y la responsabilidad de cada capitalino, con la exhortación a continuar acompañando a la dirección del país, a cumplir los protocolos establecidos y a ratificar la valía de ese ejército de batas blancas en un país que se levanta a pesar de las complejidades que nos impone la COVID-19, a sabiendas que lo alcanzado no es una meta cumplida, sino un punto de partida para alcanzar nuevas realizaciones. El curso 2019-2020 ha sido atípico para todos los estudiantes luego de ser interrumpido en marzo debido a la COVID-19. Aún así, la Dirección Provincial de Educación no cesó de trabajar y trazó un plan para realizar obras de mantenimiento en más de 100 escuelas. Quedaron funcionando los más de 200 ciclos infantiles para prestar también la atención a aquellas madres que tenían que trabajar. Y hace todo el personal de salud, personal de educación que estaba laborando en los centros de aislamiento y otros organismos que garantizaban los servicios. También se continuó la reparación y mantenimiento a centros escolares de las 150 escuelas que teníamos en el plan. Hemos logrado incluso que al cierre del año solo nos vienen quedando 23 escuelas por terminar. Puestos en función de la difícil situación imperante en el país, profesores y estudiantes de todas las enseñanzas dejaron las aulas para actuar como voluntarios en diferentes instituciones de salud y cubriendo cada área que necesitara apoyo. Los trabajadores de la educación, una vez paralizado el curso escolar, prestaron sus servicios en centros de aislamiento, en farmacias, llenando los pomos de hipoclorito, llevando también como mensajeros a las personas vulnerables, las medicinas, en los SARS, repartiendo la comida a los ancianos, entre muchas actividades. Por eso también ganaron la condición de jóvenes por la vida. Durante intensos meses de combate contra la COVID-19, se hizo necesario implementar nuevas estrategias para permitir que cada estudiante mantuviera su plan de estudios en modalidad a distancia. En este empeño jugó un papel importante la alianza entre el Ministerio de Educación y la Televisión Cubana, desde donde salieron teleclases dirigidas a todos los niveles de enseñanza, además de plataformas digitales como el portal Cuba Educa, así como las aplicaciones Mi Clase TV y el repasador virtual. Luego de lograr disminuir los casos por COVID-19 en la capital, la Dirección Provincial de Educación se preparaba para retomar el curso paralizado. Para ello fue necesario reajustar nuevos protocolos de higiene en cada centro educacional. Para lograr realmente el reinicio del curso el 2 de noviembre, todo el programa hidrosanitario tuvo que realizarse para poder realmente cumplir con el protocolo de salud. También en las escuelas se pusieron los pasos podálicos, la desinfección en las manos, y así bueno reinició el curso escolar el 2 de noviembre, que finalizó el 5 de diciembre, y bueno, también se tuvieron que lograr para el distanciamiento la creación de 907 nuevos semigrupos en la educación primaria. Ya para el 5 de diciembre el curso 2019-2020 estaría concluido con todas las evaluaciones previstas para ese año, además de las graduaciones en cursos terminales y el proceso de continuidad de estudios para los alumnos de noveno grado, así como las pruebas de ingresos para la enseñanza superior, lo que permitió que el 7 de diciembre se iniciara el curso 2020-2021 en la capital cubana. Están funcionando 1.205 instituciones educativas con más de 300.000 estudiantes de matrícula en todos los niveles educativos. Se sigue también con el distanciamiento, con la creación de los semigrupos, la cobertura en estos momentos en la educación está mejor que en años anteriores. Hoy tenemos un 91,6% de completamiento sin alternativas. Estamos utilizando más de 2.000 alternativas, que son los contratos por hora, los estudiantes de la tarea Educando por Amor, que aún cuando el curso no ha iniciado en las universidades, ellos sí se han incorporado y se han contratado para estar en nuestras aulas. Una batalla que aún queda por librar frente a la COVID-19, pero la educación cubana continuará trabajando para mantener sus planes de estudio y preservar la salud de sus estudiantes sin bajar la guardia. Tenemos que seguir cumpliendo estrictamente con todas las medidas del protocolo de salud. Hay que seguir desinfectando las manos de nuestros niños, tomando las temperaturas, el lavado de las manos, que existe el agua en todas las instituciones, la desinfección y el horario escalonado de los recesos del almuerzo para evitar la aglomeración de los niños. A seguir y terminar de reparar las escuelas que están previstas en el plan y atender a aquellas que se hayan de una forma u otra con algún problema hidrosanitario que tenemos también que resolver. Y preocuparnos, por supuesto, porque se termine este año prepararnos para el reordenamiento, para el día cero, que también nosotros, como unidad presupuestada que somos, debemos estar preparados para eso en cada una de nuestras instituciones. Por supuesto, en el ahorro que tenemos que hacer de los recursos y un uso óptimo de los mismos. Un año difícil y lleno de nuevos retos impuestos por la COVID-19, donde se ha trabajado para llevar la enseñanza hasta cada hogar, logrando un curso 2020-2021 más seguro. Es vital para la nación mantener vivo y en desarrollo ascendente el diálogo con los jóvenes en todas las instituciones y a todos los niveles. Tenemos el deber y la responsabilidad de atraerlos, estimulando su realización personal y profesional, su participación en tareas de importancia y también con respeto y atención a sus propuestas. Hay que desterrar definitivamente la formalidad en las respuestas a la población, ir al fondo de los asuntos y siempre que sea posible, cara a cara. Como todo en este 2020, el deporte cubano se vio afectado a causa de la pandemia provocada por el COVID-19. En enero comenzaban las noticias deportivas y no eran buenas. En cuatro, Cuba emitía un comunicado en el que se informaba que no asistiríamos a la serie del Caribe, con sede en Puerto Rico. En dicha comunicación, el comisionado Juan Francisco Pueyo Herrera expresó que entendía que de ninguna forma son ni el pueblo cubano, sus autoridades, ni sus atletas, la razón de esta decisión, pues el contexto está debidamente constatado y escapa a su control. Era teóricamente una decisión de visado, pues al ser Puerto Rico la sede, los trámites demorarían mucho y la aprobación de las visas del equipo que ganara la serie nacional corría peligro. Como alternativa, el comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Pueyo Herrera, había sugerido que, con meses de antenación, se iniciaran los trámites de los mejores peloteros cubanos y no del equipo ganador de la serie nacional. Todo esto provocó la ruptura con la confederación. Justo en esas fechas, iniciaban los play-offs de la 59ª Serie Nacional. El industrial se enfrentaba a Camagüey en un duelo que teóricamente beneficiaba a los azules de Rey Vicente Anglada. Sin embargo, los toros de la llanura superaron a los Leones en tres encuentros. Camagüey avanzó una final que perdió frente a Matanzas 1-4. De esa forma, los matanceros alcanzaron el tan anhelado título de campeones nacionales. Otros deportes iniciaban a fines de ese mismo mes su calendario competitivo nacional. El Habana equipo de fútbol, una vez más, buscaba a una corona esquiva desde 2001. Pinar del Río había ganado el torneo de apertura y quien ganara en clausura se mediría ante los vueltabajeros en la Supercopa de Cuba. Sin embargo, ya en marzo cambiaba el panorama. Los capitalinos estaban, al momento de detenerse del torneo, en la 6ª plaza. También fue suspendido el Campeonato Provincial de Futsal, la Liga Superior de Básquet, en ambos sexos. El 26 de marzo se anuncia la cancelación hasta mayo, luego finales de julio y finalmente hasta que las condiciones lo permitieran de todo evento deportivo en nuestro país. A principios de agosto, los equipos que se verían envueltos en la sexuagésima Serie Nacional de Béisbol comenzaron a prepararse debido a la favorable situación epidemiológica existente entonces. La Habana, sin embargo, entró nuevamente en transmisión autóctona limitada, pero se mantuvo la preparación con un incremento de las medidas sanitarias. La Serie inició el 12 de septiembre y hasta la fecha de redactar este resumen, los azules peleaban por un puesto entre los ocho primeros, en una temporada llena de altibajos por recesiones de varios jugadores, y posteriormente la aparición de casos positivos al COVID. También comenzó su preparación el Habana equipo de fútbol para un torneo clausura en enero venidero. En la arena internacional, el cubano Marcel Hernández pudo ver acción con su club cartaginés en la Liga Costarricense de Fútbol. Le quedó Marcel, le quedó Marcel, sacó la marca, está para el gol, ¡gol! El conjunto brumoso no pudo conseguir la remontada frente a Zapriza en la culminación del clausura y recientemente quedó nuevamente en semifinales al ceder frente a Herediano. En Dominicana, Arichel Hernández se titulaba campeón de la Liga de ese país con el Universidad OEM tras derrotar con global 4-1 a Delfines del Este, mientras Roberto del Maestrico Peraza no pudo cumplir su sueño de afianzarse en Sibao FC por cuestiones de visado. Varios futbolistas cubanos partieron a Brasil para jugar en el fútbol profesional de ese país. En España, Hacier Rivero y San Pablo Burgos lograban ganar la Liga de Campeones con una gran actuación del cubano, mientras en la reanudación de las eliminatorias a la Copa América de Básquet, Cuba no podía contra República Dominicana y esperará a febrero para un posible desquite. En Japón, la armada cubana del Fukuoka Softbank retuvo la corona por cuarta temporada consecutiva con sobresaliente labor del Iván Moinello, la barrera en la final a los todopoderosos gigantes de Yomiuri. En el cierre del año, una noticia sacudió el universo del fútbol cubano y era la inscripción por parte de la Asociación de Este Deporte en nuestro país de cinco jugadores que habían migrado en algún momento, incluido Jorge Luis Corrales, quien milita en la MLS norteamericana. Fuera de lo cubano, lo más sobresaliente de este 2020 ha sido la cancelación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, decisión provocada por el impacto de la pandemia. Tokio, sin embargo, se celebrará en la misma fecha, pero del próximo año. El título del Bayern Múnich en la Liga de Campeones y la Bundesliga, del Real Madrid en España, la Juve en Italia, además del Liverpool en Inglaterra, también se hicieron notar, a pesar de la ausencia de público en los estadios, lo que trajo consigo una enorme crisis económica en el mundo deportivo. En atletismo, Armando Plantis implantó récord mundial en salto con pértiga en una parada de la Liga del Diamante con sede en Roma al saltar sobre los 6'15 metros y romper así una marca de Sergei Bubka de 1994. Ya lo había hecho con un impresionante 6'18 bajo techo en febrero de este mismo año. Se suspendió el Clásico Mundial de Béisbol y para Cuba, el clasificatorio olímpico será la meta. Se espera que en enero comience el futsal, la Liga Cubana de Fútbol y la Liga Superior de Baloncesto, además de otros torneos que fueron suspendidos o pospuestos este año. Juegos Tokio 2020 serán el año próximo como el principal espectáculo deportivo planetario. Hacia Tokio se perfila la mirada del deporte cubano. Mario Herrera, Habano Noticiario. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarro y compartir con ustedes este fin de año algunas generalidades de la temporada ciclónica del 2020 que finalizó el pasado 30 de noviembre. Comenzando la temporada, les comento que por sexta vez consecutiva se forma al menos un ciclón tropical antes del 1 de julio, que es el comienzo oficial de la temporada ciclónica. Observen como en el 2020 las tormentas tropicales Arthur y Berta se forman en el año pasado. Se formaron en el mes de mayo, como les comentaba antes del 1 de junio. Ya entrando en la temporada ciclónica, déjenme comentarles que en la actual temporada se formaron 31 organismos ciclónicos tropicales. Desde que se llevan registros de los huracanes en nuestra área, que comenzaron en 1851, hace más de 100 años, pues no se habían formado tantas tormentas tropicales en el área. De ellas, como pueden ver, hubo una depresión tropical, la número 10. Hubo también dos depresiones subtropicales que fueron alfa y teta, y también llegaron a alcanzar nombre las tormentas tropicales, de ellas 28. De estas 28 se organizaron mucho mejor y llegaron a convertirse en huracanes 13. Y de los 13 huracanes alcanzaron la categoría de huracanes de gran intensidad, 3, 4, 5, 6 de ellos. Como podrán ver en la imagen, les muestro la imagen de satélite de los 30 organismos ciclónicos que alcanzaron nombre en esta temporada. Y recalcar Laura, el caso de Laura, que pasó como tormenta tropical sobre Cuba, y también el caso de ETA, que estuvo transitando sobre la región central del país. En una imagen les muestro las trayectorias preliminares de estos sistemas. Observen cómo el mar Caribe, sobre todo el occidental, tuvo gran cantidad de huracanes que pasaron por esta área, y en el Golfo de México muy activo. Observen Laura, como transitó también sobre dos puntos, penetró por dos puntos de Cuba, y también ETA, que lo hizo por la región central del país. Estos dos sistemas generaron lluvias en la capital. Como pueden ver, de los 13 huracanes, 6 de ellos alcanzaron la categoría de gran intensidad. Observen aquí los huracanes, como Laura pasó como tormenta tropical sobre Cuba, pero llegó a alcanzar la categoría de huracán de gran intensidad, categoría 4, con vientos máximos sostenidos superiores a los 210 kilómetros por hora. Y pueden ver también el resto de las tormentas que también llegaron a alcanzar la categoría de huracán de gran intensidad. En la próxima imagen les muestro también cómo en la temporada del 2020 fue la quinta temporada de manera consecutiva que al menos se gestó un huracán categoría 5 de la escala Surfing Simpson, es decir, la máxima categoría con vientos que superan los 250 kilómetros por hora. Y pueden ver la lista de huracanes y cómo en el 2020 lo alcanzó IOTA al final de la temporada, ya en el mes de noviembre. Es válido destacar que en el caso del Centro Nacional de Huracanes esta temporada se confeccionaron más de 279 alertas de ciclón tropical en nuestra área. Y para terminar les comento o les recuerdo también el miércoles 9 de septiembre del 2020 cómo hubo una tormenta local severa en la ciudad, una tormenta con altos valores reflectivas en la imagen del radar meteorológico que generó inundaciones súbitas en gran parte de la capital. Y bueno, hasta aquí algunos datos interesantes de la temporada ciclónica y también de las tormentas locales severas en nuestro territorio. Hasta aquí la información y será hasta un próximo encuentro. ¡Feliz fin de año! ¡Revolución! ¡Sí! ¡Golpe militar! ¡No! ¡Golpe de Estado de acuerdo con Batista! ¡No! La Habana de 2020 es una ciudad cuyos gastos por la pandemia ascendieron a 125 millones de pesos. De ellos, 7 millones en alimentos y unos 10 millones en medicamentos. No obstante, mantuvo su vitalidad en programas, por ejemplo, como el de la vivienda o el desarrollo de la agricultura urbana. Cuando llega el final del año entre los parabienes deseables, vienen a la mente quienes trabajan la tierra. Sonia Reyes, por las Guasimas, aportó con su labor más de 13 mil pesos en moneda libremente convertible. Roybel Hernández, desde una casa de posturas, garantiza continuidad de cultivos por el cotorro. Benito Rodríguez lleva 50 años dedicado a la agricultura. E Iván Ramírez y su familia apuestan cada día por el mayor rendimiento. Es un intercalamiento para aprovechar al máximo la tierra y que haya más rendimiento en la tierra. Siempre se está buscando la manera de producir más, de aprovechar más las cosas. Y utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance. La agricultura urbana inmersa en la campaña de frío garantiza en los días finales del año que de sus 13 mil hectáreas cultivables, un 80% sea para cosechar hortalizas de hojas. En la agricultura todo es complejo. Empieza la preparación de la tierra, las semillas, los semilleros, la siembra y al último la cosecha. De las 6 de la mañana hasta las 4, 4 y media de la tarde. Y la fumigación por la mañana a las 6 y media ya tiene que fumigarla. ¿Y quitarle hojitas? Sí, sí, quitarle la hojita que nos sirva, amarrar, hacer todo, todo, todo lo que es posible para que no se eche a perder la mata. Aunque la alimentación es prioridad perseguida en La Habana de 2020, la escasa producción agrícola y la falta de insumos disminuyeron el rendimiento por hectáreas con un consecuente desabastecimiento de productos agrícolas. En año de pandemia, un obstáculo no despreciable fue el impacto de las lluvias de la tormenta tropical Laura. El Ministerio de la Agricultura decidió que varias provincias del país llevaran productos a la capital. Pero una suerte a compartir es el sentimiento de quienes trabajan la tierra habanera. Mi lema es, si estoy trabajando es para producir. Si no estoy en mi casa, me gusta producir y tener buen resultado. El gobierno de La Habana, ante una alza desmedida de precios por la escasez de productos agrícolas, decidió poner precios máximos límites y formó grupos municipales para la fiscalización que junto al control popular contribuyan a rescatar el respeto en la comercialización. El intercalamiento de diferentes cultivos, la aplicación de la ciencia, la innovación con equipos criollos y la construcción de casas de cultivos rústicas que garantizan producciones más sanas durante todo el año, están entre los buenos pasos en la agricultura habanera. La siembra de patios y parcelas al alcance de cada familia es una de las aspiraciones que están de vuelta como prioridad en la mejora de la alimentación en la capital cubana. Somos el país que se ha empeñado en resistir y vencer los cercos y los ataques mastrueles y perversos. Y aquí seguimos viviendo, resistiendo, creando y venciendo. Los hijos de la generación del centenario junto a nuestro pueblo tienen el deber, el compromiso y el honor de dar continuidad a la historia que nos trajo hasta aquí y nuestra consigna sigue siendo ¡Patrio Muerte! ¡Venceremos! Con la despedida de 2020, la ingeniera Nerys Matos apenas descansa. Está al frente de la Brigada 3 de la empresa constructora de Artemisa, que levanta un nuevo edificio de 18 apartamentos para los vecinos de la comunidad de tránsito Cruz de Piedra. Y cuando llega aquí a este lugar, a las viviendas que le entregamos, es totalmente diferente lo que se le entrega porque ya son unas viviendas que tienen varias habitaciones, cuarto, baño, cocina, patio de servicio. Y entonces realmente la impresión es sorprendente porque es muy contento, ellos muy contentos y muy agradecidos. La nueva edificación se suma a otras construidas en Estrella Roja, en La Liza, donde se han beneficiado familias de varios municipios habaneros. La ventaja de este sistema constructivo es que las viviendas quedan muy buenas, son espaciosas, resolvemos muchos problemas de filtración. La construcción es muy rápida porque es gran panel, el sistema gran panel 6 se hace muy rápido siempre y cuando no haya problemas de afectaciones con el prefabricado, pero las construcciones salen muy buenas, realmente las habitaciones salen bien. El programa de la vivienda en la capital del país no se detuvo aún en pandemia porque urge mejorar el fondo habitacional. Todos los días los técnicos, que de hecho tenemos cinco ingenieros aquí en la obra, pasan por todas las viviendas revisando el problema de la calidad junto con el ejecutor. Si hay algún problema que se detecta a tiempo porque se pasa por la mañana, se pasa más o menos cada dos horas, mediodía y por la tarde revisando todos estos problemas de calidad. Si hay algún problema paramos el trabajo que está en ejecución y se arregla. Todas las variantes y sistemas constructivos posibles en La Habana han sido utilizados para agilizar las obras. Se planificaron más de 7.137 viviendas específicamente. De eso hasta la fecha se han terminado 3.177 viviendas que responden al plan estatal, se han terminado 497 suicidios y se han terminado 4.000 y tanto viviendas por esfuerzo propio. Esfuerzo propio porque también hay que decir que vino un acuerdo del Consejo de Ministros que vino a favorecer un poco un grupo de viviendas que se habían construido de forma ilegal y hoy se dio la posibilidad a un margen legal de legalizar esas viviendas. Y de las personas que habían solicitado licencia, hay alrededor de 400 que se han terminado, es decir, en el año. Eso pone a la provincia en unas 9.000 y tanto de viviendas. Nosotros tenemos al 92% el plan de terminación de viviendas hasta la fecha. Créditos bancarios, subsidios, convenio con las empresas para la adaptación de locales, la urbanización en las comunidades de tránsito, la renovación de edificios, el esfuerzo propio y el plan estatal que potencia la producción de materiales de la construcción, se llevan al tiempo. Han existido dificultades con los recursos y fundamentalmente con la tecnología, asunto que se le ha ido buscando solución con otras tecnologías. Digamos, un grupo de viviendas que se terminan con el sistema tradicional, es decir, lo que es bloque, la cubierta ligera, en algunos casos y otros casos se han buscado alternativas de cubiertas sólidas, de los entrepisos sólidos y la cubierta ligera creando las condiciones estructurales para que al final la familia progresivamente pueda terminar y pueda hacer lo que deseen esa vivienda. Alejandrina y Osvaldo repasan los papeles que acreditan su nueva vivienda. En el lugar de una casa de madera pudieron levantar su techo por la aprobación de un subsidio para construir una célula básica habitacional. Yo nunca pensé en tener la casa que tengo ahora, porque la casa también era de madera y se estaba hasta cayendo. Y cuando empezó el subsidio me subsidiaron de una célula básica y mira, esto es todo lo que tengo hoy en día. Estos vecinos de La Liza lograron el habitable y han tomado un aire para continuar sus mejoras. La familia de Daili Ramírez tiene una vivienda más confortable en Bolleros gracias al programa de mejoras en las comunidades de tránsito. Los niños están contentos, van a tener su cuarto solo y ven la casa más arreglada. Y vamos a tener también la libreta que no la teníamos. La legalización de viviendas, sin diferir de las ordenanzas territoriales, es un acuerdo tomado por la revolución en beneficio de las familias y que hoy deberá tener especial seguimiento en la capital cubana, como se confirmó en la más reciente visita gubernamental al territorio. Sí hay una garantía de que los recursos para el plan de terminación de la vivienda están y se viene trabajando en el aseguramiento de las viviendas del 2021. Las soluciones a los problemas de la vivienda continúan en la mirada para 2021 en el país y en La Habana. Lo más importante es que las historias de quienes viven y trabajan en La Habana se entrecruzan en aras del bienestar de todos. Aspiraciones que se construyen más allá de 2021. Nos vemos. Así estamos terminando. Gracias por la preferencia. Tengo un excelente, excelente fin de año junto a sus familiares y amigos y nos vemos en el 2021, año 62 del Triunfo de la Revolución. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?